Tú juegas a quererme Yo juego a que te creas que te quiero Buscando una coartada Me das una pasión que yo no espero Y no me importa nada Tú juegas a engañarme Yo juego a que te creas que te creo Escucho tus bobadas Acerca del amor y del deseo Y no me importa nada Nada Que rías o que sueñas Que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe Estoy jugando y no me importa nada Tú juegas a tenerme Yo juego a que te creas que me tienes Serena y confiada Invento las palabras que te hieren Y no me importa nada Tú juegas a olvidarme Yo juego a que te creas que me importa Conozco la jugada Conozco la jugada Sé manejarme en las distancias cortas Y no me importa nada Nada Que rías o que sueñas Que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe Que digas o que hagas Y no me importa nada